Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 26 de abril, martes de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de haber celebrado el día de ayer la fiesta de San Marcos Evangelista, continuamos hoy con el tiempo de Pascua y volvemos a la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Hoy día, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo se organiza esa primera comunidad de creyentes, esa primera comunidad cristiana. Y lo primero que se nos pone de relieve es cómo la multitud de los que habían creído tenía un solo corazón. Las palabras del Señor, la oración del Señor, esa oración sacerdotal hecha en la última cena, que ellos sean uno, se cumple, se cumple en la primera comunidad cristiana con un solo corazón y una sola alma. Y se expresa de una manera material, no simplemente espiritual, pues todo lo que poseían en común, nadie consideraba suyo, nada de lo que tenía. Esta es una manera muy profunda de vivir efectivamente ese mensaje de Cristo, esa forma de Cristo, ese camino de Cristo, ponerse con un solo corazón, una sola alma en la vida de la iglesia y que se manifieste en no poseer, sino posesión común. Esto hoy en día, claro, muchos dirían, eso suena a comunismo. No se trata de comunismo, no se trata de quitar por la fuerza a nadie. Se trata justamente de que yo ponga mi corazón verdaderamente en los bienes de arriba y entonces las cosas de la tierra las pongo al servicio de lo que tiene que estar, del bien de todos, del bien de todos. Y esto se hace con completa y absoluta libertad. No hay una verdadera generosidad si no hay libertad. Por eso es que un sistema político que me quiere obligar a compartir nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar porque la generosidad no puede nacer sino de la libertad del corazón. Hoy en día, en la iglesia, como lo vivimos, cada uno lo vive en su comunidad. Cada uno tiene que serse miembro de su comunidad. Pero por eso es importantísimo darse cuenta de que no existe el cristianismo si yo no pertenezco a una comunidad. Ya sea que me siento partícipe de mi parroquia o que participo de un grupo, que participo de un movimiento, que participo de una determinada religiosidad, pero siempre tengo que estar vinculado. Aquel cristiano que no está vinculado siempre queda ahí en la estratosfera. No concreta verdaderamente ese ser de Cristo, ser de la iglesia. Porque ser de Cristo implica siempre esa vida comunitaria donde yo tengo que ser un solo corazón, una sola alma. Y ese ser un solo corazón, una sola alma se extiende a todo el mundo. Yo soy católico. Yo soy católico. Lo mismo que son todos mis hermanos en todo el mundo. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Qué importante que es lo primero que se anuncia a Cristo resucitado. A Cristo resucitado. Y lo hacen con grandes muestras de poder. Grandes muestras de poder en la exhortación, en el predicar el evangelio. Pero ese predicar el evangelio va acompañado como ya hemos visto de manifestaciones milagrosas, de signos prodigiosos que confirman que Cristo vive. Cuidado con pensar que esos signos prodigiosos no siguen ocurriendo. Porque ocurren, por supuesto. Por supuesto que ocurren. El primer signo prodigioso es el perdón de los pecados. La capacidad de convertirnos en hijos de Dios a través del bautizo. la capacidad de regresar mi alma a ese estado bautismal a través del sacramento de la confesión. La Eucaristía que es el milagro patente que se realiza todos los días en las manos de los sacerdotes, de los obispos. Esas son las muestras más poderosas que hay. Lo que pasa es que a veces no sabemos reconocerlas y pensamos que las muestras milagrosas solo son los milagros. No, cuando hay milagros sí, bueno, los milagros también ocurren constantemente. No son una cosa alejadísima. No, 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 están muy, muy presentes. Lo que pasa es que a veces nos cuesta reconocerlos y no queremos reconocerlos. Los apóstoles dan entonces testimonio de la resurrección. Fíjate qué importante que yo quiero ser verdaderamente católico. Bueno, tengo que estar anunciando constantemente a Cristo resucitado que Cristo vive y por eso en este tiempo de Pascua nos cargamos, nos cargamos de esa fuerza, nos cargamos de ese deseo de anunciar a todos que Jesús verdaderamente está vivo. Todos gozaban de gran estimación en el pueblo y ninguno pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero a los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Nadie pasaba necesidad. Qué importante es trabajar efectivamente en nuestras comunidades para saber que todos nuestros miembros están bien. Qué importante es estar preocupados de que nadie pase necesidad, de que nadie pase necesidad. a veces es difícil, claro, sí, a veces incluso no es un problema de la falta de generosidad, sino de la falta de humildad. Hay muchos que a veces no les gusta admitir sus problemas, admitir que están en necesidad. José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Ya aparece por primera vez este personaje Bernabé que va a ser tan importante. que era muy hábil en exhortar y por eso lo llamaban Bernabé. Tenía un campo, lo vendió y puso dinero a disposición de los apóstoles, como hoy en día hacen muchísimas personas. Muchas personas que efectivamente ponen sus bienes a disposición de la iglesia ¿para qué? Para hacer el bien, para hacer el bien a sus hermanos y siempre va a tener que ser una gran preocupación de nosotros. Si yo estoy viviendo la generosidad justa, la generosidad necesaria, si estoy preocupado por el bienestar de mis hermanos y si estoy preocupado por la acción de la iglesia, por ejemplo, una actividad que tenemos que considerar importantísima es la construcción de nuevos templos. ¿Qué atrasados estamos a veces en eso? ¿Qué atrasados estamos en la construcción de los templos? ¿Cómo se construyen urbanizaciones y urbanizaciones y no hay una preocupación de bueno ¿y a dónde van a ir a misa los que viven aquí? ¿Cuál va a ser el lugar de oración? ¿El lugar donde celebran la Eucaristía? ¿El lugar donde se bautizan? No puede ser una preocupación menor, tiene que ser una preocupación constante en nosotros y ya sabemos cuánto nos cuesta a veces construir una iglesia pasan años porque es difícil porque se va avanzando poco a poco pero qué importante tener en nuestro corazón ese deseo de ayudar en la construcción de las iglesias ¿por qué? porque serán iglesias que permanezcan ahí haciendo el bien mucho, muchísimo tiempo después de que nosotros nos hemos ido de este mundo por tanto es una misión bellísima a veces las obras de caridad se van a limitar al momento actual y efectivamente hay que hacerlo pero no podemos olvidarnos esas obras que se extienden mucho más allá de nuestra vida en el evangelio leemos el evangelio de San Juan capítulo 3 versículos 7 al 15 en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo no te extrañes de que te haya dicho tienen que renacer de lo alto el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así pasa con quien ha nacido del espíritu Nicodemo le preguntó entonces ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió tú eres maestro de Israel y no sabes esto yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? nadie ha subido al cielo sino el hijo del hombre que bajó del cielo y está en el cielo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna palabra del señor en el evangelio entonces hoy día nos vamos al capítulo 3 del evangelio de san juan es decir volvemos al inicio del evangelio de san juan el capítulo 3 es un capítulo que está dedicado a explicar la profundidad del bautizo e inicia cuando este personaje Nicodemo un magistrado judío ilustre un hombre de una buena posición va en la noche a ver a Jesús en la noche porque porque todavía no está convencido de que lo vean junto a Jesús pero le ha llamado la atención y entra donde el señor diciéndoles maestro sabemos verdaderamente que vienes de parte de Dios por las obras que haces por las palabras que dices y el señor entonces ha comenzado un discurso sobre el bautizo donde le ha dicho Nicodemo te aseguro el que no renace del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos Nicodemo no ha entendido como puede un hombre viejo como yo volver a meterse en el vientre de su madre y nacer lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu esa noche Nicodemo se va a convertir en un discípulo del señor no lo vamos a ver lo vamos a ver otra vez en el evangelio cuando protesta y dice como en el sanedrín acaso nosotros hacemos juicios sin interrogar a las personas y lo van a basurear prácticamente en el sanedrín pero después lo veremos el día de la pasión de nuestro señor junto a José de Arimatea ir y pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y será él el que lleva los perfumes para enterrar el cuerpo de Jesús es decir en ese momento en que todos huyeron él no tuvo miedo de dar la cara por Jesús dar la cara por el señor este es el inicio después de esa conversación inicial Jesús dice a Nicodemo no te extrañes de que te haya dicho tienen que renacer de lo alto no te extrañes de esto porque es un verdadero nacimiento lo que vengo a ofrecer yo es un nuevo comienzo un renacer verdadero tan grande como el que estás diciendo no se trata de físicamente volver al vientre materno se trata de un renacer en el espíritu que es profundísimo cuánto transforma nuestro ser el bautizo es algo que no lo podemos imaginar es algo que no lo podemos imaginar nos podemos hacer la idea y podemos enumerar cuando yo recibo el bautizo se me perdona el pecado original entro a formar parte de la iglesia recibo la gracia santificante recibo la presencia la inhabitación de la santísima trinidad en mí claro podemos enumerar esos atributos que recibe el alma pero en verdad en verdad no nos hacemos la idea de lo que significa el bautizo no te extrañes es un renacer el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va el señor comienza a ejemplificarle con las cosas del mundo oye hay cosas en este mundo que no puedes ver que no puedes ver así las puedo estudiar hoy en día puedo estudiarlas con mucha más precisión pero estamos hablando de esa información que tenía que tenía Nicodemo en ese momento no dice mira el viento tú no lo ves no lo entiendes y sin embargo está ahí bueno así pasa con quien ha nacido del espíritu es decir hay cosas que ocurren que son verdaderas aunque no las veas junto con esto entonces el señor le está hablando de todos los sacramentos de esos signos visibles pero de una gracia invisible de dios esa gracia que es real real yo no veo el cuerpo de cristo en la eucaristía y sin embargo es el cuerpo y la sangre de cristo yo no veo como el niño se hace hijo de dios y sin embargo se hace hijo de dios yo no veo que un hombre y una mujer sean una sola carne y sin embargo lo son eso es lo grande y lo sagrado del matrimonio nicodemo entonces le pregunta cómo puede ser esto y jesús le responde tú eres maestro de israel y no sabes esto le está diciendo oye no es tan difícil de entender las propiedades de la vida espiritual no son tan difíciles de entender y por qué por qué no son tan difíciles de entender porque no no es una ciencia tremenda no es algo que escape completamente de nuestra vida no yo puedo acceder al conocimiento de las cosas espirituales fíjate que estas palabras son sumamente importantes porque porque el señor lo que le está diciendo oye nosotros no estamos hablando de locuras no estamos hablando de imaginaciones estamos hablando de realidades realidades espirituales lógicamente a las realidades espirituales no se les puede exigir la comprobación de las realidades materiales yo no puedo medir de la misma forma la gracia en el alma que lo que produce el alimento en el cuerpo no 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 lo voy a medir de la misma manera porque no se trata de realidades iguales pero funcionan con muchas propiedades semejantes y si podré experimentar verdaderamente esas realidades espirituales cuando se dice que la fe es una cuestión de bueno eso es una experiencia simplemente personal donde cada uno no sé qué no sé cuánto no hermano mío hay cosas que son bastante obvias para todos los seres humanos aquellos que las niegan más bien rechazan la lógica de la de la razón humana de la vida de la vida humana tú eres maestro de Israel y no entiendes esto nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto yo estoy dándote testimonio de aquello que he visto no te estoy hablando de imaginación no te estoy hablando de locura no te estoy hablando de ideas y opiniones te estoy hablando de un testimonio de aquello que yo he visto pero si no creen cuando hablo de las cosas de la tierra cómo van a creer cuando les hablo de las cosas celestiales mira que no estoy hablando todavía de las cosas más elevadas estoy hablando de las cosas de la tierra qué quiere decir que la existencia del alma no es una cuestión celestial por qué porque el alma es parte del ser humano el ser humano es la unión de un cuerpo y un alma ahí donde hay unión de un cuerpo y un alma hay efectivamente un ser humano esto es lo terreno no es lo celestial los celestial son los ángeles los celestial es dios nosotros en cambio tenemos efectivamente una parte espiritual que forma parte de nuestra vida terrenal y entonces el señor le dice nadie ha subido al cielo sino el hijo del hombre es decir el mismo jesús que no es que subió sino que bajó del cielo y está en el cielo mira con estas palabras lo que está diciendo el señor bajó del cielo se encarnó es decir adquirió el verbo de dios el hijo de dios el unigénito adquirió una naturaleza humana pero no por eso ha dejado de ser de dios no se ha separado del padre no se ha separado del espíritu santo no ha perdido esa vida trinitaria porque la trinidad es inseparable es un solo dios por tanto jesucristo si está en la tierra pero en su divinidad está en el cielo y que quiere decir esto quiere decir el tremendo misterio de la encarnación dios que se ha hecho hombre pero no por eso ha dejado de ser hombre y por eso lo profesamos verdadero dios y verdadero hombre las dos cosas bajó del cielo y está en el cielo y que va a suceder así como moisés se levantó la serpiente en el desierto entonces inmediatamente recordamos recordamos cuando los israelitas comenzaron a murmurar en contra de moisés en contra de dios para que nos sacó de egipto entonces dios permitió que muchas serpientes llegaran a los campamentos para morder y murieron muchos israelitas y entonces fueron a pedir perdón fueron a pedir auxilio y el señor le dice a moisés haz una serpiente hizo una serpiente de bronce levántala y ponla en medio el que vea esa serpiente se sanará si es mordido por una serpiente bueno esa sanación que brindó que brindó dios a través de moisés levantando esa serpiente en el desierto así como la serpiente fue levantada por moisés en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre como va a llegar la salvación como va a llegar todo este renacer porque el hijo de dios que se ha hecho hombre va a ser levantado igual que la serpiente donde va a ser levantado en la cruz en la cruz y aquel que crea en él conseguirá vida eterna conseguirá efectivamente ese premio aquel que crea que el que murió en la cruz resucitó que vive esa es la condición para recibir la gracia del bautizo la gracia que nos da efectivamente esa vida eterna que nos hace vencedores de la muerte recuerda no se trata de llegar a obtener en el futuro lo que lo que vamos a ganar no no todo se nos ha entregado ya en el bautizo somos hijos de dios somos victoriosos en cristo hemos vencido a la muerte lo que queda es el camino lo que queda es el camino en el cual estamos llamados a ser perseverantes perseverantes en esa fe profunda en el señor te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un feliz día de la iglesia de la iglesia